En Girardot, vamos con todo. Enmarcados en la misión Venezuela Bella, seguimos trabajando en el mantenimiento y embellecimiento de la red de semáforos del municipio. Iniciamos en las intersecciones de la Avenida Bolívar con Calle Brión, Avenida Bermúdez, Calle Sucre, Calle Junín, Independencia y Fuerzas Aéreas, Avenida Las Delicias con Avenida José Casanova Godoy, Avenida General Páez con Agustín Álvarez Serpa, Avenida Las Delicias con Calle La Soledad y Avenida Las Delicias hasta La Redoma El Toro. En Girardot, seguimos trabajando juntos como un solo gobierno, de la mano del gobernador Rodolfo Marco Torres y el alcalde Rafael Morales, por la ciudad que queremos.